Ella es Anita García Pérez, bienvenida Anita a este evento especial de Princesa Maya Shagla. Princesa Maya Shagla 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 En el parque que origina la vida, la expresión cultural de Anita García Pérez esta noche, acá en Princesa Maya Shagla. Fuerte los aplausos para Anita García Pérez. Las mujeres usan huipín con sus cortes de pura lana, buscan cinta para el pelo, ellas mismas saben tejer. Y los hombres con capricho, tan sencillos de pura banda, buscan faja en la cintura y con caítes para viajar. Es mi orgullo decirlo así, porque soy puro vacante. Adiós, 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 adiós Las mujeres usan huipín Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo Que ellas mismas saben tejer Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo Que ellas mismas saben tejer Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo Que ellas mismas saben tejer Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo Suerte los aplausos, bienvenidos y bienvenidas a este evento especial de Princesa Mara Yacla Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo Con sus cartas de pura lana Buscan cinta para el pelo